Y muy buenas a todos, jóvenes y bienvenidos a tu presión del canal Master de Aminion desde Drakensan para continuar desde aquí con un poquito de explicación y un poco de muestra, digamos, de cositas que hemos hecho, ¿vale? Antes de nada, como sabéis, os lo he comentado por ahí los, bueno, muchísimos comentarios que me habéis dejado anoche me tiré como 40 minutos más o menos contestando a todo el mundo, fue una cosa muy bonita de ver, o sea, me lo pasé súper bien El caso es que, bueno, pues como dije en los comentarios, intento que los vídeos os sirvan tanto la gente que estáis empezando ahora desde cero como la gente que lleváis tiempo jugando, ¿vale? Evidentemente para la gente que lleváis tiempo jugando poco os puedo aportar a no ser que hayáis estado jugando de forma esporádica y que estáis viendo ahora las novedades del juego, etcétera, etcétera No obstante, para lo que es el vídeo de hoy simplemente os quiero explicar una cosilla porque hay gente que me estaba preguntando por lo del tema de las esencias, ¿vale? Que digamos que a la hora de hacer el evento de lobos he estado hablando de lo que son las esencias de plata y las esencias brillantes pero no sabéis muy bien para qué sirve o para qué sirven las garras de Bargulf o para qué sirven las hierbas del matalobos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente hay que explicar que dentro de lo que es el mapa del evento digamos que podemos distinguir entre lo que es el mapa del evento de día y de noche, ¿vale? De noche es cuando está el evento, de día es el resto del tiempo Tenéis que completar una serie de misiones de día, o sea, que si no habéis empezado con las misiones de lo que es el evento Ahora cuando pase, o venís a este mapa, ¿vale? O van a salir unos cuantos NPCs que os van a dar una misión La vais completando y os van a contar una historia Va a haber luego después una parte de esas misiones que se va a quedar cortada hasta que llegue el evento de nuevo y vais a tener que completar otra parte durante la noche, ¿vale? Una vez que completéis esa parte vais a tener que volver a ir a la parte del día vais a tener que entregar esa quest y en la siguiente vez que tengáis el evento de noche ya vais a poder hacer, si mal no recuerdo, creo que era ese el orden vais a poder hacer ya lo que es el evento, digamos, del segundo mapa No obstante, todo lo que es el evento, tanto de día como de noche tenéis dos mapas Un mapa que es, digamos, todo lo que veis aquí de la parte principal y el mapa de la mina que va a ser al que voy a entrar ahora para conseguir unos elementos que hacen falta para lo que es conseguir las esencias brillantes ¿Y para qué son las esencias brillantes? Para ese segundo mapa, que va a ser el que vamos a ir ahora después para que lo veáis que algunos ya lo habréis visto 80.000 veces, otros no sabréis ni de lo que hablo que es como la segunda parte, digamos, en la que continuar con el proceso del evento Yo lo que es el evento, ayer hice el vídeo, os enseñé un poco de qué iba el tema fui a ese segundo mapa, lo habréis visto ya allí ya lo tengo completo, ¿vale? Entonces simplemente voy a conseguir esencias de plata brillante porque quiero intentar conseguir el bastón del hemomago No obstante, ya he crafteado el bastón Cete que llevo ahora mismo que es el bastón del... Ahí estamos El bastón de Q7, pero ya crafteado, ¿vale? Le he metido lo que son los hechizos de daños aumentados daños de este objeto aumentado, ¿vale? Y aparte le he metido uno de daños aumentados y uno de daños críticos que son los que tenía yo dentro del bastón que he estado utilizando hasta ahora Con eso de base me he puesto en 21.154 de daños que está muy bien Y aparte como he conseguido lo que son las dos joyas estas de... Bueno, las dos runas de la celeridad He conseguido aumentar un poquito más lo que es el tema de la velocidad de ataque que es otra de las cosas que os quería comentar porque me habéis dicho lo del tema de que porque utilizo pirobola en lugar de utilizar la esfera, ¿vale? Vamos a ver El otro día evidentemente estaba cuadrando cosas porque estaba cuadrando cosillas en cuanto a cómo utilizar de la manera más eficiente El tema de lo del bastón en cuanto a la combinación porque ya sabéis que este bastón tiene una peculiaridad y es el hecho de que hay una pequeña combinación con el meteorito que hace que mis daños aumenten En concreto, ahora mismo creo que aumentan hasta los 30.000 de daño, ¿vale? Y esa combinación evidentemente pues hay que llevarla de una forma un poquito curiosa Me voy a poner un momentito porque me he bajado vida, ¿vale? Y lo estoy notando Así que voy a ponerme un tónico que tengo por aquí Un segundito Ya está, ahí con ese tónico Que vayamos un poquito más sobrados porque es que si no, de verdad que me crujen, ¿eh? O sea, lo noto ahora mismo muchísimo lo del tema de la vida Bueno, como os decía La esfera realmente es un tipo de ataque que es muy útil Pero al mismo tiempo es un ataque que es principalmente para atacar a grupos, ¿vale? Mientras que la pirobola la podemos emplear más bien para atacar de una forma individual Y lo podemos utilizar también para disminuir ataques en grupo Lo que es la esfera es mucho más útil para atacar a un conjunto, ¿vale? Hacer un ataque más de área Entonces, ¿por qué no estaba utilizando la esfera? Porque no tenía puestas ningún tipo de habilidades ni nada Un segundito porque no sé si me he dejado la de aquí abajo Que me la suelo dejar porque se me olvida, ¿vale? El barrilete, vale, sí, lo he cogido Perfecto, pues venga, vámonos Entonces, como os digo ¿Por qué no la estaba utilizando? Porque no tenía sin nada las sabidurías, ¿vale? Para ponerle por aquí también Para que la esfera congelada tuviera valores, ¿vale? Igual que ahora mismo, por ejemplo, a la pirobola le tengo puesto todo Menos la reducción de costa de mana Pues se lo tenía que poner a lo otro De esto, no obstante Vamos a quitarle de aquí esto Y se lo vamos a poner aquí, ¿vale? Ahora os explico por qué ¿Qué es lo que ocurre? Con la velocidad de ataque, conforme la tengo ahora mismo Como los puntos de corte estarían en 2118, si mal no recuerdo Ahora mismo puedo lanzar muchísimas pirobolas Y cuando digo muchísimas, me refiero a muchísimas Antes de quedarme sin mana Con lo que me puedo poner a spamear básicamente la pirobola Como un puto loco Y acabar con los pulls de enemigos De una forma relativamente fácil ¿Qué es lo que ocurre? Que de vez en cuando Hay algunos que nos va a interesar bastante Mirad 30.000, ¿vale? 30.296 Con el bono Como os digo Va a haber a lo mejor momentos en los que me interese bastante Lo del tema de lanzar una esfera Para cargarme a todo lo que hay alrededor Pero no obstante Ahora mismo con la velocidad de ataque que tengo Junto con las reducciones que tengo Para la pirobola, etcétera, etcétera Por el tema del bono que tengo Con el bastón, ¿vale? Que ya reduce los costes de mana de la pirobola en 25 Más los 4 que le acabo de quitar, ¿vale? Que con esto le quitamos otro 5 Perdón, otro 5 Hacen que en un momento dado la pirobola Este baratísima O sea, la recupero súper rápido Pero súper, súper rápido Entonces, ¿por qué utilizo pirobola Y no utilizo esfera congelada? Porque me sale muy rentable O sea, puedo acabar muy rápido Con los pulls Aparte que tengo un bonificador de daño Por el tema del bastón de heraldo Y es que, fijaos O sea, me sale muy bien Lo del tema de atacar de esta manera No obstante La esfera congelada Está muy bien O sea, sigue siendo un tipo de ataque Que son 350 de daños, creo, adicionales Un 350% de daños Si mal no recuerdo No sé si era 350 O a lo mejor me acabo de pegar yo aquí el pistazo Pero... Sí, 350 de daños básicos Entonces Evidentemente son dos tipos de daños Que están muy bien, ¿vale? Ya veis que ahí hacemos un montonazo de pupita ¿Vale? Pero que también al mismo tiempo Dado la combinación que tengo yo ahora mismo Con el trueno heraldo este Pues... ¿Qué queréis contigo? O sea, sale también muy rentable El tema de estar haciéndolo de esta manera Así que, como siempre os digo Las cosas son circunstanciales Hay gente que le va a venir muy muy bien la esfera Y hay gente que la pirogola Pues les va a venir bien también Por la combinación que tengan en ese momento Yo particularmente ahora mismo Con la combinación que tengo Dado lo rápido que ataco, etcétera, etcétera Estoy muy contento con la pirogola Lo cual no quita Para que de vez en cuando pueda utilizar también La esfera congelada Porque para eso está Pero, como os digo Me sale muy rentable Esto es un poco al hilo De los comentarios que me habéis dejado Y todo eso Que, bueno, pues os intento siempre contestar Individualmente Pero luego después aparte os contesto en el vídeo Porque aquellas dudas Que en un momento dado Os surjan algunos O aquellas cosas que me vayáis comentando Le puede servir a más gente Como siempre Fijaos en la utilidad que tenga para vosotros ¿Vale? Más allá de luego después Como suele pasar con algunos Que es más la espectacularidad Que tenga el ataque en sí mismo Este ataque, por ejemplo En la pirogola Es muy espectacular Porque hace fuego Hace tal Hace no sé qué O sea, es muy espectacular como ataque Pero También es efectivo ¿Vale? O sea que Es un poco para que lo vayáis viendo vosotros Y todavía habrá alguno que dirá No, pero es que con la esfera congelada Hacen más daño Sí, pero ataco mucho más lento ¿Vale? O sea, puedo lanzar tres esferas Si tuviera mucho más mana La esfera congelada sería sin lugar a dudas La opción elegida Pero yo ahora mismo no tengo tampoco muchísimo mana Son 100 O sea, tengo el mana básico Entonces Con las reducciones que tengo Por el bastón Más luego después Las habilidades Me trae bastante cuenta Estar spameando lo que es la pirogola Ya os digo que esto es como todo Cada uno Pues tendrá que ir examinando Su personaje Tendrá que ir viendo Cuál es el equipamiento que tiene Y qué es lo que le sale más rentable ¿Vale? Todos estos barriletes Que he estado recogiendo Es lo que Eh Os dije al principio Que os iba a explicar Que son básicamente Los guijarros de plata Ahora vamos a ver De qué va Esto de los guijarros de plata De momento me he metido en la mina He estado haciendo todo esto Simplemente por verlo ¿Vale? Y ya veis que hemos sacado Unos mil y algo De esencias de plata Lo estoy haciendo en cruel No es ni mucho menos Un nivel Para mí Que sea difícil O sea Es simplemente para poder ir Hablando con vosotros Y no obstante aún así Me han quitado un montonazo de vida Pero bueno No ha estado mal Vamos a ir a A entrar de nuevo ¿Vale? Vamos a entrar Vamos a entrar esta vez En letal No En Eh Sí en letal Venga Vamos a hacerlo en letal Porque creo que ya puedo hacer El segundo mapa Bueno Como os digo Eh Cuando vosotros tenéis ya Lo que son las Las garras de Bargulf Tenéis las esencias de plata brillantes Eh Perdón Las esencias de plata normales Tenéis luego después aparte Eh Lo que es el tema de Las hierbas del matalobos Etcétera ¿Vale? Fijaos Este hombre de aquí Os va a dar las esencias de plata brillantes Yo le he entregado 1300 esencias de plata A Johnson Leir 90 guijarros de plata 15 hojas de matalobos Y una garra de Bargulf ¿Vale? Una vez que habéis entregado todo esto El opa dar 999 esencias de plata brillantes Y esas son las que se utilizan En el segundo mapa No os metáis en el segundo mapa Sin tener estas esencias Porque no vais a hacer daño ¿Vale? Entonces Ahora ya tenemos 1126 Lo cual está bastante bien Y vamos a ir Esta por cierto es repetible O sea La podéis hacer todas las veces que queráis Vamos a entregarle otra garra Vamos a entregarle Las hierbas del matalobos Y vamos a ver como estamos Ahora mismo tengo 51 de estas Y tengo 82 de estas O sea Todavía lo podría hacer Otras cuantas veces más Lo más tediosito Es el tema de conseguir Los guijarros ¿Vale? Que básicamente son 90 Y te dan unos 30 Por cada visita Y ya sabéis que cada vez que Hagáis eso Pues vais a Vais a tener una Una visita Obligada A la mina Y eso va a hacer que no podáis Continuar haciendo Progreso del evento En otros sitios Pero bueno Aún así Puede ser interesante El tema de que en un momento dado Lo planteéis Como algo para hacer Antes de que empiece el evento O lo que sea Y eso Como os dije Depende de como lo planifiquéis vosotros Hacerlo durante el evento Pues a lo mejor no es Algo así que Os vaya a molar mucho Pero bueno El caso es que hay que hacerlo O sea que Vale Vamos a cargarnos por aquí un poco todo esto Limpiamos Y seguimos Cosa importante Han reducido Lo que son El tema de runas Supuestamente Lo que es el drop De runas Y de únicos En el evento Cosa que me parece Que en parte Está mal Y por otra parte Pues tampoco es que me importe demasiado Me refiero Lo que es el equipamiento Aquí Excepto lo que es el bastón De la runa sanguina El resto de cosas Tampoco es nada El otro mundo A no ser que no tengáis nada Vale O sea si no tenéis Ningún tipo de amuleto No tenéis ningún tipo de cinturón Etcétera Pues si que os puede venir bien Pero si no Pues no es tampoco una cosa Que os deba de explotar la cabeza Si en un momento dado No tenéis nada Del equipamiento De la runa sanguina Porque a día de hoy Interesa mucho más Lo que es el equipamiento De brujas Vale Esto es un poco Para que lo Sepáis En cuanto a Lo que pasa ahora mismo Con esto El mejor bastón Que hay ahora mismo Para el mago Sin lugar a dudas Para mi gusto Es el del emo mago Pero No obstante Tenéis ahí Otras opciones Como son el tema De llevarlo del bastón de Heraldo O el bastón de Q4 De Osorok Entonces En el caso de que no consigáis el drop No se acaba el mundo Vale No es una cosa que en un momento dado Vayáis a decir Oh no Ya no puedo continuar jugando No vais a poder Hacer como yo ahora mismo O sea yo me echo con el bastón este Y ya está No Y no pasa ni media Sabéis Entonces Referente a lo del tema ese Aunque hayan bajado el drop A mi no me parece algo Que sea tampoco muy extraño En el sentido de que Prácticamente todo el mundo Va a venir a por el bastón del emo mago Porque lo que es el evento Yo creo que a poca gente le importa A no ser que quieras Que quieras Runas de velocidad Runas como tal No me ha tocado nunca ninguna En todo este tiempo que llevo jugando A mi no me han caído runas Aunque supuestamente caen Lo que es en el segundo mapa Deberían de caer Y ahora Actualmente Pues al parecer han reducido mucho el drop Porque suelen caer aproximadamente Pues unas 9 por evento O cosas así Según lo que me han dicho A mi no me ha caído nunca ninguna Entonces no he notado ninguna variación Al respecto Y no No es que me haya volado la cabeza Ni mucho menos Mira fijaos el spameo De pirogolas O sea es que esto está muy bien A mi no me digas Lo otro pega bastante Porque pega bastante Las cosas como son Pero aun así El spameo es muy generoso Espérate que me voy a morir al final Por no hacer esto A ver Ahí estamos Ven Para tu casa Ya está Listo Se me ha olvidado por completo El nivel en el que me he metido Y me he puesto ahí A tanquearme daño Y no puede ser Que no estamos para eso Bueno Entonces como os decía Yo particularmente No soy de los que lo he notado El tema ese De la bajada de drop Pero Ya me vais diciendo vosotros En los comentarios Si realmente habéis notado Esa bajada de drop No obstante Ya empezamos con el tema De los dramatismos De que si es que Claro como han bajado el drop Va a haber mucha gente Que va a dejar de jugar Yo que sé Yo os digo siempre lo mismo Aquí al final El que juega Es al que le apetece jugar Ya está O sea no tiene más historia Y el hecho de que bajen En un momento dado determinado Un drop de un evento No creo que sea algo determinante Para que Para que la gente deje de jugar Si que creo que es determinante Por ejemplo En un momento dado El hecho de que Todos los eventos sean aburridos ¿Vale? Este evento como tal A mi me parece que es un evento Que no es aburrido per se Porque es asequible Simplemente Por la única razón De que es asequible El conseguir Lo que es el tema Del progreso del evento Otra cosa ya es Que consigas el drop Que tú quieres Etcétera Etcétera ¿Vale? Que eso ya Hablaríamos de otras cosas Vamos a limpiar por aquí Un poquito Ya os digo O sea yo La verdad que ahora mismo Con el tema del daño base Aumentado De este bastón Ahora si que estoy muy contento Pero muy muy contento Me lo dejasteis por ahí Y creo que fue ella mala Que me lo dijo Lo del tema de ¿Por qué no le pones el bastón? Y dije Pues porque no tendré pristinos Pero el caso es que lo miré Y sí que tenía Y digo pues El momento es ahora Y se lo he puesto Y la verdad que muy contento He perdido lo que es el 7% De velocidad de movimiento Pero que ya ves tú Que como la velocidad de movimiento No es en el bastón Donde hay que tenerla Pues no Que me equivoco de tecla Eso si os fallo en mí Pues como que me da un poco igual Es que mirad esto ahora mismo Te pones en 34.000 ¿Vale? 34.000 de putos daños Con estas esencias Es que es maravilloso Y ya os digo Si luego de esa parte Le estás metiendo un extra Como le he metido yo ahora A lo que son los daños críticos Y tal O sea es que esto Está rotísimo O sea está muy bien Muy bien Muy bien No sé La verdad que estoy Bastante enamoradete Ahora mismo De lo que es el La mejora que le he metido Al mago En cuanto a que lo veo Bueno pues Que va estando Un poquito más decente No obstante Sigo pensando Que lo que es el bono Del bastón de heraldo Es muy 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 circunstancial ¿Eh? O sea Me parece que Que en un momento dado Utilizar una habilidad Que funciona durante Un equis tiempo Y ya está Pues tampoco Tampoco lo veo como algo Súper guay ¿Vale? O sea De hecho Cuando lo puse inicialmente Que tenía menos daños Que con el bastón El legendario Pues como que Me tocó bastante Las narices Porque era en plan De joder macho Se supone que es un bastón Mejor Pero Pero no Vamos O sea Ni lejos Hasta que no lo crafteas Este bastón No vale ni para cagar Y eso que ahora mismo El crafteo que le he metido Ha sido de De dos hechizos Nada más Me gustaría meter uno De más Pero Pese a que llevo un tiempecillo Intentando guardar bastones No me están saliendo Los bastones que quiero Entonces Todavía no puedo Craftearme uno de cuatro Si que habrá A lo mejor algún día Que me dedique A ir a Hacer Directamente Calis Vale Porque tengo Llaves de la apariencia Tengo 171 O algo así Y creo que le voy a poder dedicar Un directillo A simplemente matar Calis Y ya está O sea que Ya lo iré mopiendo Eso Vamos a limpiar Por aquí un poco No te mueras Por favor Porque no ha salido Ah vale Que le ha salido encima A este señor Ok Se supone que Era para ponérmela encima De mi La espiral Pero vale Vale Vamos a quitar este Quitamos a este Venga Emo mago Muérete ya Ahí estamos Y ya por aquí esto Y no ha tocado No ha tocado bastón No ha tocado bastón Bueno Realmente no ha tocado nada O sea Ni bastón Ni joya Ni leche Sin vinagre Pero bueno No pasa nada Ya os digo que esto Es un poco simplemente Pues por hacerlo Porque veáis un poco Como va esto Yo ahora mismo Lo estoy haciendo en letal Cosa que para mi Evidentemente He gastado 500 esencias Más o menos Algo menos 400 y poco Pero vamos Que en líneas generales Estoy contento Porque ya lo puedo hacer En estos niveles De una forma asequible Todavía me podría meter A lo mejor en infernal 1 Y sufrir un poco Pero no tengo especial interés En sufrir Así que lo estoy haciendo De esta forma Pero como os digo Enseñaros un poco Unos detallitos Sobre lo que es el evento Y enseñaros el tema Del nuevo bastón Tranquilos Porque tengo que subir Vídeos de la herrera Lo subiré Vale A lo largo de esta semana Tendréis vídeos Y me entretendré Una tarde en grabar varios Pero es que no he estado Grabando tampoco mucho He estado haciendo Más bien Tema de evento Y todo eso Que ya os digo He tardado un Pues una hora Hora y poco Más o menos en completarlo Y como bien habéis dejado Los comentarios Lo difícil no es completar El evento Es que te caiga Lo que es el drop Vale Pero que es que realmente Lo único que hay de drop Para mi Como mago Lo único que hay interesante Quizás sea esto Porque realmente Lo que es el amuleto De la runa sanguina Casi que te interesa más El amuleto Del Draken Vale Del Kraken Perdón En cuanto a anillos Mortis Y el otro Que no me acuerdo El mismo el nombre El de Dragan Funesto Casi que mejor Vale O sea Yo que se Ya esto va un poco En gustos Si veis que Con lo que tenéis ahora mismo No os interesa demasiado Porque no tenéis Dragan Porque no tenéis X Pues a lo mejor Si que podéis tirar Con ese equipamiento Yo particularmente ya Lo que es el equipamiento De runa sanguina No es el que más me llama la atención Pero eso no quiere decir Que sea un equipamiento malo No lo confundáis en absoluto Que no estoy diciendo eso Que es un equipamiento Que además De hecho Mientras que no tienes opción A tener el resto de equipamiento Que no tiene Dragan Etcétera Es un equipamiento Que está muy bien O sea que Realmente A nivel de lo que es Ese equipamiento Mola En conjunto Vale De hecho Lo tengo por aquí Tengo los tres objetos Vale Y con los tres objetos Si lo veis por ahí Tienes un 20% más de velocidad De ataque Vale Mientras los puntos de vida Estén por encima del 33 Que eso también es importante Que es bastante circunstancial Pero que está muy bien O sea No sé Luego de esa parte La regeneración de puntos de vida Por el tema de dañar a enemigos Vale Por cada enemigo que dañas Bueno Que matas Es un 2% de vida Que regeneras Está guay Pero como os digo Ahora mismo no es Digamos Mi objetivo principal Vale Yo ahora mismo Por ejemplo Tengo 2.139 Podría ponerme Lo que es este equipamiento Vale Para que lo veáis un momentito Simplemente porque veáis Un poco como va El tema este Me quedo en 13.000 de daños Y 2087 Sin poner las gemas O sea que A lo mejor fácilmente Poniéndole las gemas A lo que es el bastón este Pues a lo mejor nos quedaremos En unos 18.000 Puede ser más o menos Aunque haya perdido Mucho de daños críticos Y todo eso Por el tema de lo del crackteo Vale Y por el tema del kraken Que no lo he puesto Que este Me da a mi muchísimo Pero Pero como os digo O sea No es mal equipamiento Ni de lejos Y ya os digo Si lo podéis combinar Con el bastón del M. Mago Ya Perfecto Me gustaría ver En un momento dado En cuanto me pondría De velocidad de ataque Si le pusiera esto El 40% más De velocidad de ataque Que podría ser interesante Hasta incluso Fijaos lo que os digo Porque a lo mejor Podemos atacar muy rápido Lo único malo Pues eso Que hemos bajado En otros muchos aspectos Valores Que bueno Porque ya los tenemos Bastante altos Y que me interesan Bastante más Pero bueno Que sería interesante Ver en un momento dado Como funciona Esa combinación Pero bueno Como os digo Yo voy guardando por aquí Mierdecillas varias Y vamos comentando Así que Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Chau chau